jajajaja bueno, este monstruo no tiene ninguna locura que ha dicho más raro vamos, está en otro lado es que está bien muerto este está levantado miedo ahora, joder muy bien, siguiente pantalla pantalla 5 2 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Joder, puto pájaro! Justo como salta ¡Joder! 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 Vean, primera parte de la pantalla es limpio. Jugante... Ese juego es trampa, que lo bueno hay... Que juego... ¿Qué pasa si te da a ver yo? 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 Bien, la segunda parte ya ha pasado. Venga, parte final de la quinta pantalla. Allá vamos. Eh... Va, ganamos un pezado. Me va a subir en el caraco ahí. Aguantado. Uy, los pinchos. A ver, tengo que llegar al techo. Solta de cada pincho. A ver... Veo qué pasa. Me voy a jugar con cinco duros aquí. Imposible. Ahí va. No está. No está. Ah no... No hay más. Sí, ya me gusta esto. Eh, hay una rusa. Uy, ¿qué pasa? Me ha agachado ahí. Una magia. Ahí tengo esto. Me tiene arriconado ahí. Joder. Es chungo el nuestro este. Venga, una magia. Venga, que cabeza te pones ahora. Me ha agachado. 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 Ya está. Ya está. Ha agachado. ahí está gracias Johnny listo, puedes abrir el C el tesoro, eso es para los finales igual, con tres finales bueno, pues he conseguido el tesoro pasado ya está bien, pero muy difícil muchas vidas, muchas monedas hay que meter aquí pero bueno, ha estado bien jugación corto y rápido no se puede saltar los créditos estos vamos a ver vamos a ver Vamos a ponerse iniciales, a ver... No da tiempo. Bueno, ya está, el pasado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo día ya probaremos otro juego a ver qué tal. Venga, hasta otra.